1.400, alrededor de 1.400 compañeros, los cuales, como tú lo sabes, cada año se ha firmado un convenio colectivo de trabajo. En esta ocasión nos dieron el 1.6 directamente al salario y también nos dieron un incremento de bonos de despensa, de becas para los hijos de los trabajadores y los trabajadores que se encuentran estudiando. Y también ahí logramos ayudar a los del Departamento de Relleno Sanitario, a los topógrafos, a los de licencias de construcción, a los inspectores de licencias de construcción, a los bomberos, algo que se me escapa a manos, no, otro que se me escapa el nombre, no lo tengo a la mano, sino así te lo diría, pero sí, alrededor de, como dijo el doctor Hico, 4 millones y medio de pesos, logramos sacar a nivel de contrato. ¿Este incremento ya se refleja en la nómina para los trabajadores y a partir de cuándo? Mira, tentativamente viene para el día último de este mes, esté reflejado ya directamente como salario base. Ahorita que toques el tema de empleados que siguen estudiando, ¿hay algún convenio con Aguado o con alguna estación educativa que quieran superarse? Pues las puertas están abiertas, pero convenio a convenio no lo hay, simplemente te hablo de becas para los hijos de los trabajadores que se encuentren estudiando, no le hace a qué nivel, sí, siempre y cuando demuestren con su constancia de estudios que, pues se les da la beca, lógico, y también a los trabajadores que se encuentren estudiando. ¿Los montos, no tienen los montos de trabajo con los trabajadores de sus becas? No, no los tengo a la mano, pero sí varía entre 850, 800 y 750, 750 y 750. Para el presente año, ¿qué es lo que tienes proyectado para, pues más que todo para recibir más beneficios para tus compañeros? Pues se está viendo la manera de cómo se les puede, pues ayudar a los que menos ganan, como siempre lo he dicho, y bueno, pues son pláticas, son negociaciones, y vamos a ver qué les podemos otorgar. El año pasado, pues si mal no recuerdo, fue para ellos tentativamente todo lo negociado. Hoy, en esta negociación, pues lógico, se tiene que pensar también en todos los miembros activos de nuestro sindicato y por eso se hizo de esa manera. Vamos a seguir luchando para conseguir los mejores beneficios a todos los que, pues ganan menos, o igual al mínimo, lógico. A tres meses y medio de la administración de Jicotencal González Uresti, ¿cuál ha sido la relación con el sindicato? Es muy cordial, te puedo decir que es muy cordial. El secretario del Ayuntamiento es el intermediario entre sindicato y presidente municipal. Están, como él le dijo, en cierta ocasión, en la mejor disposición de trabajar, cordialmente. ¿Hay un buen entendimiento? Mira, hasta ahorita sí, sí lo hay. Siempre hemos tratado de ser cordiales, de ser pacíficos, de estar platicando, porque platicando logras muchos objetivos. No nos podemos pelear así nada más porque algo no me gusta, ¿sí? Tiene que haber un fundamento y una base para poderlo hacer. En este caso, yo creo que el diálogo nos lleva a mejores conquistas laborales. Para el presente año, ¿no tendrás algunas adquiraciones de nuevos plazos o sindicalizadas? Sí, pues tentativamente se piensa realizar ahí la, ¿cómo se llama? El aumento de plazas, pero como ya somos 1.400 compañeros, lo vamos a intentar. No te digo que no, no tiene cara, ¿no? Lo vamos a ver y, bueno, yo con mis otros dos compañeros lo tenemos que platicar muy, muy, muy bien para no hacer las cosas mal, ¿sí? O que lo hayas, o que una idea que hagas, la hagas al instante. No se tiene que madurar, se tiene que platicar bien. ¿Un mensaje a tus agremiados y a gente? Pues mira, yo lo único que les puedo decir es que en esta vez que estemos unidos, como siempre lo he dicho, porque con estar unidos nosotros caminamos hacia adelante por el bien de nuestros compañeros. Yo te lo digo, como te lo digo, a lo mejor va a haber una época donde se cambie la dirigencia y en esa época pues todavía faltan unos 10 meses, todavía falta y necesitamos, como te dije hace ratito, estar bien unidos para caminar juntos y no estar diciendo que el sindicato es muy, o se rompen las reglas, simplemente. ¿Te sientes satisfecho? La verdad, sí. ¿Hasta ahorita? Sí. Sí, sí, sí. ¿Has logrado lo que ha estado en tu propósito de ayudar a tus compañeros? Pues mira, no lograrlo al 100% no. ¿Para qué te voy a decir? Sí, ya estamos así, estamos en el 100% no. Te mentiría. Es paso a paso. Es una demanda muy grande en cuanto a las necesidades que existen dentro de una organización. Pero en sí, la más grande que siempre habla vivo es la homologación de sueldos.